¿Lito? ¿Ya estás listo para tu clase? ¿Estás lista para la clase? ¿Y tú, Jazmín? Sí. Ok, eso, ya vamos en camino. Voy un poco tarde, voy a llegar como unos 5 minutos tarde, pero pues, ni modo, ¿verdad? Así es cuando uno tiene niños que se les cayó la leche, que quieren ir al baño, que no falta que me da, pero ya voy en camino, o las dejo y las miro allá porque no me gusta grabar tanto cuando voy a manejar en las calles mayores, so nos vemos en un ratito. ¿Ya llegamos? ¿O está bien? Porque parece que todavía no llega mi cuñada. No sé si va a venir mi suegra, la otra vez vino mi suegra, pero no está aquí mi cuñada, todavía se está bien. ¿No quieres participar en la danza? Nadia, ¿Vos a la dance? ¿Quieres ir a la danza? ¿Lito? ¿Quieres ir a la danza? Sí. ¡Estoy muy contento! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Ah, les dieron unero unas citadas electrónicas para enlar. Ya llegaron las primas y el primo, ya llegaron. Ya llegaron las primas y el primo, ya llegaron. para que pacifiquen aquí en la clase y siempre quieran algo hablando acá como todo en este chiquito tiene cincelas guitarritas tienen la música ya ah, ¿lelito está dando la guitarra? ah, no, ¿lelito está dando la guitarra? ¿quién es eso? ahora están haciendo instrumentos están haciendo instrumentos y decorando el instrumento ¡thank you! van a jugar musical chairs ahorita las MiNin y María no hicieron parte según ¿Qué pasa? ¡Eso! 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 Masha's pizza se despega y es que está en el piso está aquí, de flan, que se manejó también, so, voy a disfrutar de este flan, por ahorita, ok, so, decidí hacer un guisado de carne de bebé con papa y cebolla, y voy a hacer estas gorditas que están aquí, de maíz, y listo, y voy a ponerlo allí con una salsita roja, me lo dio mi mamá hace tiempo atrás, me lo trajo de Guanajuato, es la masa que tengo preparada, y nomás es poquita porque pues nos vamos a hacer nosotros, y ahí se está cocinando todo, y listo, eso es lo que decidí hacer para la cena, ya están listas aquí las gorditas, y los dejo porque ya mi hijo ya está haciendo un tiradero allá en la mesa, aquí están, con un poco de salsita roja, y ya listo, tiene que le ponga ese, what, you broke something, or what, no, I got some things, oh, déjalo jazmín, déjalo jazmín, déjá que él se vella solo, hop, 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 yeah, um, open that one, my touch, want to cut it for you, want to cut it for you, okay, yeah, I like it, yeah, I like it, a picture of this, I cut it, mm-hmm, can I cut it in there, yep, you can do it somewhere in there, in there? Don flip this, sup, dono région, this is a fish, no, there! isa, mama! this goes like this and it goes like this, like this, and this one, see? opening a No, 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 no. Wait for Nadia for the glue, ok? So you can glue it. ¿Vale a esta? ¿Vale a esta? ¿Quieres ver la otra? ¿Vale a esta? Oh, a nice fish. Está bonito, María. Amiguelito, está listo con esto? Aquí? ¿Qué es? ¿Te gusta? Es no un espacio. Es un espacio. No, es no un espacio. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque es así. No. ¿Puedo hacer esto? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal!